Hola que tal, comenzamos semana con una jornada de lunes que será de transición de bajas a altas presiones. Aguardamos entonces una mañana de cielos muy cubiertos en toda la provincia con probabilidad de chubascos intermitentes en cualquier punto. Tenderán a cesar estas precipitaciones produciéndose a su vez una apertura de grandes claros durante la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas continúan descendiendo con valores que oscilharían entre los 15 y los 22 en la ciudad de Vigo. Al igual que en Pontevedra, los valores estarán por otra parte entre los 14 y los 22 en Bayona, entre los 11 y los 21 en el caso de la Linn. Soplarán vientos predominantes de componente sur, destacando por una mayor intensidad en áreas del litoral. Y aquí dejamos la información meteorológica para esta jornada de lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!